Amigos sean bienvenidos a otro nuevo episodio El día de hoy Vamos a visitar un elemental Que ustedes ya están observando la casita Vamos a ofrecerle dulces, fruta Ya que ellos son muy amantes de ello Y ustedes amigos también se preguntarán De qué es lo que comen los elementales Cómo se alimentan Pues ellos prácticamente se alimentan de la vegetación Que se encuentra en este lugar Ya que hay muchas verduras aquí Y pues ellos lo que comen También les encantan los dulces, manzanas, vino Fruta En específico Las manzanas, reitero La miel Entre otras cosas más Se alimentan estos pequeñines Y pues no cabe duda que cada día sorprenden Ya que van a demostrar Dan señales Que ellos sí existen Son guardianes espirituales De la madre tierra La madre naturaleza Prácticamente ellos solo se dedican a cuidar Estas montañas Estas montañas, bosques Hola amiguito Te encuentras aquí Ahí está Hola Te ofrezco un dulce Espero que te pongas muy alegre Aquí También por lo que me han estado preguntando Lo urgente es que estos duendecillos También los ponen en venta En muñecos Y se pueden activar Para tenerlos ahí en casa Pues la verdad es que desconozco Cómo se activen Pero trataré de investigar Y si ustedes Algún día adquieren uno Pues con gusto Les estaré diciendo cómo Para que también Tengan en cuenta esa parte Para que se quiten esas dudas Porque Pues Hay personas que conozco Que tienen duendes Elfos Trolles Ahí en sus casas Simplemente son muñecos Pero se activan Y pues ya Posteriormente cobran vida Y pues no te hacen Ningún tipo de De daño De maldad Por lo que me han comentado La verdad Pero Otras personas dicen que sí A veces son muy traviesos Te esconden No sé Los objetos de tu casa Se enojan Y te hacen muchas travesuras Pero pues Como digo amigos Ya es criterio de cada quien Y pues por ende Esos son muy distintos Ya que estos elementales Que habitan en estos bosques En estas montañas Son muy diferentes Ya que ellos Los que habitan aquí Pues Se dedican a cuidar A cuidar la naturaleza Incluso a Que ya no talen más árboles Porque ya hay mucha Tal Y pues Lo que me han comentado Es que También en los Aquí en estos bosques Se han manifestado Estos Duendes Que muchas personas Los han visto Hasta el momento Hasta el momento No hemos tenido La posibilidad De presenciar uno Pero pues Ellos habitan aquí Amigos Se escuchan Sus Ruidos Que producen ellos Hola Amiguito Hola Yo creo que lo dejaremos En paz Amigos Porque también necesitan Su espacio Su tiempo Pues de antemano Hay que agradecerle Porque Nos recibió De una manera Pues muy bonita Nos Contestó Y pues de agradecimiento Ahí están sus dulces Cuídate mucho amiguito Nos vemos muy pronto Ok amigos Pues Me paso a retirar Sin antes Pues Haberle Agradecido Por haberse quedado Por haberme acompañado Y pues nada Mi gente Un saludito a todos Gracias por comentar Por Apoyarme De todo corazón Se los agradezco Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo episodio